Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, donde podemos ser cómplices y platicar, convivir, conocer y por supuesto preguntar todo lo que respecto a la sexualidad puede estarte generando alguna dificultad, alguna duda, alguna situación que no te permita vivir tu placer, por supuesto, para eso estamos aquí en Sexo con Roberta, recuerda que puedes buscarnos en Facebook como Sexo con Roberta, precisamente también en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com y por supuesto todas estas son formas de comunicarnos, puesto que para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder estar coincidiendo en este espacio, en este lugar y hacer de Sexo con Roberta el lugar donde podamos responder todas tus preguntas y por supuesto también aprender juntos, porque la sexualidad es algo que todos los días se aprende, se vive y por supuesto se puede enriquecer. Y hoy queremos platicar acerca quizá del aspecto que más comúnmente tenemos presente cuando estamos pensando en sexualidad y es esta capacidad que tenemos de relacionarnos con otras personas, de establecer relaciones ya sea solamente eróticas o afectivas, relaciones de pareja y por supuesto esa intención de compartir la vida con alguien más. Hay una nota que está circulando hace tiempo en internet que me gustaría compartirte respecto a un hombre que decide encontrar pareja en Facebook y bueno sabemos nosotros que esto no es poco común, es mucho, las personas seguramente conoces a más de una pareja alrededor tuyo que se ha formado a través de haberse conocido en Facebook, por lo que esto pues bueno sabemos que no es poco común, sin embargo lo que es poco común de este señor es bueno él ha buscado a través de Facebook y ha enviado o ha tratado de establecer contacto con cinco mil mujeres cinco mil mujeres y todas, absolutamente todas respondieron no. Y entonces a mí me parece algo interesante, ¿no? El señor dice que bueno él va a continuar, que sabe que puede eventualmente llegar a tener el récord Guinness de no haber conseguido pareja en Facebook y que aunque esto pues bueno no es algo muy agradable que él continuará intentando de esta forma y es que él reconoce que no le es muy sencillo establecer un primer contacto con la persona y entonces está buscando una forma en la que la persona pueda conocerle un poco más. Esta es la situación de él, pero regularmente nosotros sabemos mucho de mujeres que se quejan y que hablan acerca de por qué es que no encuentro novio, porque nadie me toma en serio, hoy salen con uno y pasado mañana las ves con otro, ¿no? Como esta constante desesperación, qué decir de las salidas interminables jueves, viernes, sábado, domingo y vuelves a iniciar la próxima semana en búsqueda de un hombre y entonces pareciera que esta necesidad de encontrar hombre o de encontrar mujer en la cuestión o en las orientaciones heterosexuales o de encontrar otra mujer u otro hombre según sea el caso en las homosexuales es una necesidad presente y consistente. Hoy vamos a platicar entonces qué pasa si finalmente quedamos de acuerdo en que los dos hombre, mujer o mujeres y hombres según sea el caso queremos estar en pareja porque a veces no lo logramos y por supuesto que para platicar de este tema me complace recibir de nueva cuenta aquí en el estudio, que por cierto aprovecho para este agradecer todos los comentarios que nos estuvieron haciendo acerca del programa anterior con él, que bueno yo les anticipé desde la primera vez que es un placer compartir en este caso cámaras y también por supuesto micrófonos y bueno platicar y charlar con él, él es Jesse Vázquez, locutor, productor, este encargado de un estudio de grabación, bueno un talento como persona y también enfermero, aunque eso es algo que pocas personas saben, pero hoy viene a platicar entre amigos aquí a Sexo con Roberta, gracias por estar aquí con nosotros Jesse. No hombre, al contrario, le faltó agregar a Roberta que también vendo pozole y menudo los domingos afuera de una famosa iglesia en la ciudad de Tijuana, no es cierto. Pero te voy a decir algo Jesse, o sea yo no dudo que lo hicieran, ustedes saben que este hombre es súper talentoso, entonces bueno o sea igual puede andar de antrero que a lo mejor en algún día encuentro un pozole efectivo y también lo vendo, entonces no me extrañaría pero por el momento todavía no ocurre. No, todavía no, todavía no. Oye pues bien contento Roberta, un gustoso de estar aquí en tu programa y un saludo muy especial para para todo tu fanaticada, todos tus fans que son muchos, me sorprendí la cantidad de gente que me comentó en la en la calle y en algunos eventos que tengo de que nos de que me vieron a cuadro contigo en tu programa, así que felicidades, hay muchísima gente que te sigue y que le gusta, que le gusta la forma en cómo maneja las cuestiones sexuales a través de la televisión, así que felicidades para ti también. Oye pues muchas gracias, muchas gracias y la verdad es que es en serio, ustedes no lo van a creer pero se siente padre saber eso, siempre se los he compartido que finalmente nosotros trabajamos frente a una cámara, no sabemos quienes nos están viendo, pero aparte me sucede algo bien extraño, creo que son muy pocas las personas que tienen, la verdad es que no sabría cómo decirlo, si el valor, la seguridad en sí mismos, este a lo mejor quizá la desfachatez, no lo sé, no, pero son muy pocas las personas que se atreven a decirme que ven el programa de sexo, regularmente le dicen a mis invitados, eso es algo que me llama mucho la atención, de repente cuando me lo dicen, me lo dicen así como de, ay este, como con pena, ¿no? Yo creo que como tú eres la experta, a lo mejor el hecho de que te digan que ven tu programa es porque a lo mejor tienen algún problema psicosexual, ¿sería lo correcto decirlo? Psicosexual y hay mucha gente que le da pena decir voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, voy con el sexólogo, ¿por qué? No lo sé, a mí no me da pena, de repente tengo mis visitas porque estoy medio ondeado, que a veces te pasa por cualquier cosa, puede ser económica, sexual, de pareja, ahora que soy casado y si tienes que ir con un experto para que te aterrice y te ubique y te enseñe que la vida siempre tiene muchos caminos, ¿no? Claro, pues fíjate que yo los invito a que no se sientan de esa forma, que es un placer saber que ustedes nos están viendo y sobre todo porque nos ayudan a saber qué cosas les gustan para por supuesto repetirlo y qué cosas no les gustan para aprender un poquito, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por todos los comentarios y justo hoy queremos platicar acerca de esos comentarios, Jessy, la verdad es que te he invitado para que una vez más nos sirvas como la ventana al mundo masculino, que ya sabes, que regularmente las mujeres no entendemos a los hombres, los hombres no nos entienden, entonces aunque va a ser un programa medio heterosexista, pero sabemos que también lo van a disfrutar otras personas y por supuesto hoy queremos que nos digas, o sea, ¿qué pasa cuando hay mujeres que no las toman en serio, no? O sea, creo que una parte puede ser que él esté en un momento en la vida en la que no quiere algo, pero muchas otras veces es porque las mujeres luego hacemos cosas que no están muy agradables. Sí, definitivo. Yo creo que cuando estás empezando en esto de buscar pareja y hay diferentes situaciones, Roberta, desde mi punto de vista como hombre. Una situación cuando empiezas en el mundo de buscar pareja y otra muy distinta cuando acabas de terminar una relación y quieres empezar otra. Son situaciones distintas desde mi punto de vista. En la primera, pues hay mucha falta de experiencia y en la segunda es como que te proteges, ¿no? Estás en la situación de me protejo, no quiero pasar por lo mismo, no me quiero encontrar otra persona que me lastime, que me vea la cara, que me vaya a traicionar, no quiero vivir otro momento de infidelidad. Entonces son factores en los que muchas veces uno mismo se bloquea, en ese caso las chicas, ¿no? Pero cuando no hay ninguna de estas broncas y es una sola persona la que te batea, no hay mayor problema, pero cuando ya son varias, creo que sí algo como mujer te está fallando. Creo que, no sé si coincidirás conmigo, que la que es la más más frecuente es aquellas mujeres que están tratando que haya un compromiso muy formal y sobre todo muy rápido, ¿no? Yo tenía una paciente que decía que era como casi inmediatamente subir el vestido de novia a la cajuela del carro. Y es que hay mujeres que están haciendo esto, ¿no? Nos asusta, sí, nos asusta definitivamente. Yo creo que el 10% de la población masculina heterosexual no quiere compromisos. ¿El 10? Yo creo que sí. Yo creo que el 10 lo quiere, ¿no? ¿Qué fue lo que dije? Que el 10 no lo quería. O sea, yo siento que la mayoría de los hombres... Ah, no, sí, sí, sí. El 10% solamente lo quiere. El otro 90% no. Está en busca de relaciones fáciles, ¿no? Rápidas y pues vámonos a la cama. Pero platícame, Jessy. Yo sé que ya este no es el caso ahorita. Pero ¿qué se siente como hombre soltero, ya sabes, en la plenitud de la vida? Y que de repente la chava con la que tú sientes que está saliendo, que ella ya siente que tiene una relación de noviazgo formal contigo, de repente te dice que para cuándo la boda, que cuántos hijos quieres tener, que qué nombre les vamos a poner. O sea, como que yo me imagino que eso se debe sentir así como, no, por Dios, la puerta, ¿dónde la encuentro? Sí, yo creo que es un tema que los primeros, en el primer mes no se debe de tratar por ningún motivo, porque sí nos asusta. Te digo, si uno como hombre no está buscando esa relación, esa estabilidad ya de un compromiso, yo creo que ni siquiera de decir somos novios o de... Yo creo que hay situaciones como, supongamos, el tomar de la mano deja que lo haga. El decir te amo, deja que uno como hombre lo haga. Al hombre, si lo hace sentir cazador y lo hace sentir como que va dando los primeros pasos de forma inteligente, ahí lo vas a tener comiendo de tu mano. En cambio, si empiezas con preguntas, pues ya nuestra segunda salida, ya nos besamos, a lo mejor ya nos fuimos a la cama. ¿Qué somos? ¡Ay, no, por favor, no! Y más, si supongamos ya tienes más de 25 años de edad, como que no va, como que no va. O sea, deja que a uno como hombre nos vayan saliendo esas preguntas, esos comentarios, y deja que uno como hombre le vayamos poniendo títulos a las situaciones, ¿no? Porque sí es complicado para nosotros. Fíjate, eso me parece súper interesante. Y no solo a las grandes situaciones como dame el anillo, vamos a casarnos, sino a las pequeñas. Ya lo decías tú, desde lo que va delimitando la relación, que puede ser el tomarte de la mano, el nombre. Yo he escuchado muchas veces que las chavas se enojan porque cuando vas por la calle, ya sabes, te encuentras a alguien y a la hora de presentarla, la presentas así como, ah, bueno, Marta, fulanos. Y las chavas así como, es que no me presentó como su novia, llevamos tres veces que salimos. O sea, ese tipo de situaciones también, por supuesto, van delimitando el territorio y que, bueno, ya lo has dicho, permite que él lo haga porque será más genuino, auténtico. Y entonces creo que también evitarías caer mucho en este que sería el segundo error más frecuente que también tiene que ver con ser muy berrinchudas, ¿no? Las cosas se hacen como yo quiero y si no, te la hago de tos y la típica con la que empiezas con, hay quienes lo dicen, ¿no? Hasta como respingar la nariz y es como, no, no me pasa nada, no pasa nada, ¿no? Si es un caballero que va a estar dispuesto a complacerte y te va a tratar siempre como su princesa, pues adelante, ¿no? Pórtate lo berrinchuda que quieras, te va a complacer en todo. Pero sí es difícil encontrar caballeros así. Yo creo que el porcentaje también es muy pequeño. Entonces, si eres una chica que siempre va a estar con el berrinche y queriendo que todo se haga bajo tu voluntad, pues no te garantizo que dure mucho la relación. Pero espérame, me estás rompiendo mi corazoncito. ¿De veras los hombres no quieren princesas? Digo, ¿por qué vemos muchas princesas en el mundo? No, claro que no. Ay, no, ¿por qué no? Siento que se me rompe mi corazón. ¿Por qué no? Claro que no. Bueno, no sé, al menos en mi caso no. A mí me usan las mujeres que me hacen fuerte. Todo terreno. Sí, todo terreno. Ese es un buen concepto, ¿eh? La mujer todo terreno. La mayoría de los hombres, al final de cuentas, al final de cuentas buscamos mujeres que sean todo terreno, que sean camaleónicas, ¿no? Así como tu blusa el día de hoy, que a cuadros se ve así como que de repente tornasol, que parece como que tu blusa va a brincar. Si queremos mujeres camaleónicas, que sean capaces de adaptarse a cualquier situación. Que si tenemos broncas, nos sepan consolar y al mismo tiempo nos sepan dar ese empuje de decir, vamos, mi amor, adelante, ¿no? Buscamos mujeres que si estamos contentos, sean parte de nuestra alegría. Buscamos mujeres que si están tristes, nos permitan entrar a sus sentimientos y nos hagan creer que le estamos arreglando su mundo, ¿no? Pero también, ¿podemos ser una dosis de princesa? Ah, claro, sí. Ok, ok, ok. Pero no todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo. Sí, como supongamos. Yo creo que ningún hombre quiere una mujer que todo el día y noche quiere estar montada teniendo sexo. A lo mejor en un momento, sí, cuando eres un puberto y piensas que el sexo lo es todo en el mundo. Pero uno se cansa y duele y te rozas y hay aspectos en los que no quieres tanto sexo, ¿no? De igual forma. No quieres una princesa todo el tiempo. Y regresamos después de esta pausa comercial porque nuestro canal también quiere tiempo de comerciales. Ya volvemos. Y ya regresamos. Y bueno, platicamos que un buen punto es evitar el sentirte como queriendo subir el vestido de novia a la cajuela y queriendo hacer el compromiso. La dos es no ser tan berrechudas ni princesas en todo momento. Y quizá la otra es cuando te vas a un lugar donde a lo mejor sentirte esta princesa, esta, dirían luego, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Perdonando el gol. Pero es entonces, es como, la verdad es que nadie me merece. Creo que eso es una perfecta forma de también ahuyentar a los hombres. Sí, nada más no hay que confundir, chicas, con el hecho de darse su lugar, que es importante también y nos da más esa, nos afila más los colmillos y la flecha como cazadores. El darse su lugar de que, ay, no, ¿cómo crees? Y un, ándale, déjame te ves. No, espérate tantito, ¿no? Sí son cosas que a nosotros nos gusta, pero supongamos que suceden en la primera cita. Ya en la segunda que pase lo que tiene que suceder. Y ahora en la cuestión de ser inalcanzable, pues sí hay que tener cuidado también. Si no hay que estar disponible las 24 horas, pero también no ser una estrella en el infinito que nunca puedas llegar ahí. Entonces, ¿dónde está la relación, no? Y entonces, fíjate que es interesante. Pareciera que el estar muy indisponible no es algo bueno o agradable, pero tampoco el estar muy disponible, ¿no? Esta parte donde no importa la hora que te llame tú, sí, mi amor, ahí voy. Tengo hambre, yo te cocino, yo te llevo. Yo te llevo, yo te traigo. No, 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 todo está bien, no lo hagas todo. Yo he visto mujeres que es como desde una desesperación. Bueno, los persiguen, los llevan al trabajo, los traen, les hacen de comer, les daban la ropa, les todo. O sea, es una situación de sobreatenderlos que incluso ellos me dicen, oye, es que yo necesitaría que me dé la chance de extrañarla. Claro. Sí, yo creo que es muy enfermizo el hecho de querer estar con tu pareja todo el tiempo. Al principio se entiende, pero las personas que yo creo quieran vivir en realidad una situación, una relación sana de pareja, hay que permitirte tener tu espacio para los amigos, hay que permitirte tener un espacio para un hobby y un hobby tú solo. Aparte de tener tus momentos con pareja, es ir al fútbol, ir a tomarte el HB con los amigos, ustedes, chicas, ir a tomarse el cafecito, o igual una copa con las amigas. Pero el estar todo el tiempo, llega un momento en el que te aburres, ¿no? Y en que dejas de construir cosas también para poder conversarse y tener que compartirse. Pero aquí la parte de eso... Claro, eso es muy importante. O sea, si estás todo el tiempo junto, si están siempre juntos, ¿de qué van a platicar luego? Y luego se aburren, ¿no? Entonces, como, quédate que platico lo que te dije por teléfono cuando venía de camino del trabajo para acá, pues ya te lo acabo de decir. Y la otra parte también, y lo decías tú, como bien importante, Jessy, cuando los seres humanos tenemos esta como necesidad de la caza, de la incertidumbre, y entonces saber que siempre te voy a encontrar a la misma hora, en el mismo lugar, pues ya pasas a ser como el florero en la esquina de la casa que ya a lo mejor lo viste los primeros tres días, pero después de tenerlo cinco años ahí, ni te vuelves a acordar que existe ese florero. Y aquí es donde tienen que poner producción la canción de Yuri detrás de mi ventana, ¿no? Donde te conviertes en un objeto más. Dentro de la casa, cuidado, ¿no? Sí, y es que esa canción a mí, la verdad es que me encanta, y bueno, son de las pocas canciones que yo así, muy intensa. Canto con una pasión desgarradora. Es que solamente imaginarme en el caso de esas mujeres, y quiero decirles lo siguiente, es el caso de la gran mayoría de las mujeres que atiendo en terapia. Tristemente. O sea, llegamos a convertirnos, de ponernos en ese lugar donde precisamente el dar todo llega también muchas veces a llevar al extremo de que no lo valoren, y entonces vayan y busquen algo que pueda ser más difícil o más llamativo. Y ojo, no siempre es mejor, porque hay muchos hombres que aceptan que la persona con la que son infieles ni era mejor, no sé, en cuerpo, en figura, en forma de ser, pero no estaba, ¿no? Esta parte como de es algo nuevo, es algo que descubro. Entonces, también hay una tarea ahí de tratar de reconstruirte, de ser diferente, de otorgar alguna frescura, para que te den ganas de verlo. Sí, definitivamente. Hay que estar al día en las relaciones de pareja y pues que no se preocupen, que no estén con la preocupación de que es mi culpa, ¿no? Porque siempre, tanto el hombre como la mujer, o en cuestiones de pareja del mismo sexo, uno y el otro, los dos siempre tienen por ahí algún detallito que solucionar, ¿no? Así es. Pero también hay otro tipo de mujeres que son como muy mandonas. ¿Qué tal con estas? Ay, no. ¿Esa no? No, 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 jamás en la vida. Pero a ver, pero platícame, yo tengo una duda, pero es que como que sí les gustan. Yo te puedo decir que la mayoría de las mujeres que tengo en consulta son así. Pues es que como dice... O sea, como mamá. Como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido, pero si me preguntas a mí directamente, no, no, no aplica, no aplica el hecho de que te vean como su trabajador, como su peón o como su esclavo, y que debes de estar dispuesto en todo momento para todos sus caprichos y sus deseos. O sea, no son para eso los novios. Y ni siquiera es, oye, mi amor, puedes, no. Es gordo como va y te truenan el dedo. O sea, no, ¿qué pasó? Espérame tantito. Tampoco no es así. No, es que no somos animales. ¿Eso no es sexy? No. Estás destruyendo mis fantasías. Mira, un ratito, un ratito a lo mejor en algún rol que quieras manejar en la cama, de volteate que te voy a nalguear. A lo mejor sí, pero ya tener una relación de pareja donde todo el tiempo te estén mandando y te estén tratando como una persona inferior a ellas, no. O sea, ¿dónde está la equidad de género? ¿Dónde está el equilibrio? Claro. Si en una pareja no hay equilibrio, las cosas no van a funcionar. Y es divertido vivir en busca del equilibrio. Es divertido. Y fíjate que lo decías tú, o sea, de repente sí puede ser una situación o un campo o un área de todo este mundo que compartimos tú y yo en el que yo sea la que mande. Y va a haber otra área en la que tú seas el que mande. Entonces, no nos peleemos con la situación de que a lo mejor tener mucho control o ser mandón está incorrecto. Hay espacios en los que puede ser. El problema está en cuando quieres transgredir e invadir todo el área y cuando anulas la individualidad de la otra persona. Eso definitivamente, digo, y yo siempre les digo en consulta, así como tú le oías a tu mamá cuando eras adolescente y decías, pelo y me voy al cuarto la primera que puedo, pues no te extrañes que tu pareja está haciendo exactamente lo mismo que tú si te has convertido en su mamá, ¿no? Digo. Sí, hay relaciones a lo mejor donde sí embona o si es bueno que ella tome las decisiones porque a lo mejor él es muy inseguro y si se pone a esperar al marido a que arregle algún detallito de la puerta o a que arregle el automóvil y ella no se pone ruda, pues nunca va a suceder aquello, ¿no? Pero fíjate esa parte, así empiezan, pero también creo que luego los hombres les da la comodidad de decir, pues me espero, total ya sé que todavía no me grita al nivel que me tiene que gritar, ¿no? O sea, todavía no está enojada, me espero a que esté enojada, ¿no? Entonces luego entran en esta dinámica que a veces, como dices tú, les funciona muy bien y otras veces los lleva a buscar otras situaciones diferentes y luego, bueno, viene el problema. Entonces, calíbrale ahí, finalmente creo que en algo que hemos coincidido a lo largo del programa es que no siempre, porque también hay otra parte, ¿qué decimos de las mujeres muy groseras hoy? O sea, esas que, como lo decías tú, tienden a estar minimizando y humillando al hombre. Sí. También eso es importante evitar. Sí, también sucede y con esto de las mujeres groseras y con esto de las mujeres mandonas hay un cuentito, no sé si lo alcance a desarrollar aquí en tu programa. ¿Alcanzó? Sí, sí. Sí, es rapidito, yo creo que es un minutito. De repente llega el hombre del trabajo, ¿no? Y le dice la mujer, oye, gordo, fíjate que pues la llave de la cocina está agoteando, ¿cuándo la arreglas? Y se le queda viendo el marido así con cara de, le dice, ¿qué me viste cara de plomero? ¿Qué? Le dice, ubícate. Le dice, ay, gordo, 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 ¿qué quieres, hombre? Dice, es que pues mira, ay, la puerta de los niños rechín, hombre, ¿no tendrás por ahí un aceitito que le pongas? ¿Qué? O sea, ¿qué me viste cara de carpintero, cerrajero? Soy tu marido, hombre, soy ingeniero en sistemas, ubícate. Ay, bueno. Le dice, oye, gordo, dice, pues fíjate que mi carro pues no le he podido mover pues porque no le has pasado corriente. Dice, pues que me viste cara de mecánico, ¿qué? Ubícate. Y ya, se acuesta y al otro día llega, este, se quiere lavar una manzana y se da cuenta de que la llave de lavaplatos, pues ya no gotea. Dice, ah, caray. Dice, pues yo creo que mi mujer se aventó y le removió los empaques. Dice, falta que haya arreglado la puerta del cuarto de los niños, sube, la mueve, ya no rechina. Dice mi mujer, mírala, qué buena para hacer las tareas del hogar. Y dice, ya no más falta que le haya pasado corriente al carro, pues yo creo que pues algún vecino le ayudó. Y llega y prende, prende el carro como motor de automóvil último modelo. Dice, mira. Y en eso aparece la mujer, ¿no? En bata. Y le dice, oye mi amor, dice, ¿tú arreglaste? No, 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 espérate. Dice, vino el vecino y pasó a saludar y pues vio que la llave goteaba y me dijo que sí me ayudaba y pues yo le dije que sí. De paso, pues arregló la puerta de los niños y pues me pasó corriente al carro. Ah. Me dice, ¿cuánto te cobró? No, me dio dos opciones. Me dice, oiga vecina, pues fíjese que va a ser cumpleaños de mi esposa. Dice, tiene dos opciones para pagarme. Me cocina un pastel para mi mujer y me lo decora así bien bonito con su nombre o engañamos a su marido. Y me dice, claro que le hiciste el pastel, mi amor. Dice, ¿qué me viste cara de cocinero? ¿Qué? Ubícate. ¿No? Entonces, esas situaciones así de repente en la pareja, ¿no? Claro, y es que es en serio. O sea, vamos perdiendo las capacidades y la forma de pedir las cosas. Y bueno, no nos extrañen que nos lleguen con ese tipo de sorpresas. Para evitarlo, te sugiero que te mantengas en sintonía, que ya regresamos. Y por supuesto, que bueno, ya que se nos termina el tiempo para, tenemos que responder a estas preguntas, pero no quiero dejar de decir esta. ¿Cuántas mujeres no están consistentemente yendo a los antros a buscar pareja? Y durante este día, no sé, llegan de repente todas lindas, maravillosas, ¿no? Yo siempre les digo, llegan de piernita cruzada, toman una piña colada o un martini, algo nice, ¿no? Y conforme va pasando la noche y nadie las pela, empiezan a perder la compostura, a tomar cerveza, ¿no? A tomar otro tipo de bebidas y al final terminan muy borrachas. Entonces, creo que el alcohol es muy divertido, en verdad lo creo. Pero también es importante que te des cuenta que a un hombre no le agrada que pierdas la compostura a tal grado de ponerte borracha y todo lo que esto encierra alrededor. Digo, estamos de acuerdo que no es algo que les parezca sexy a los hombres. Sí, definitivamente no estar cuidando borrachas. Digo, si nos molesta tener el amigo borracho, por muy amigo que sea tuyo, ahora si tú como mujer intentas salir de cacería en busca de un hombre y terminas borracha en un bar, en un antro, pues yo creo que ninguno va a querer hacerse cargo tuyo. Pero hay otro aspecto también en las mujeres que nos molesta mucho, Roberta. ¿Y cuál es? Como más allá de ser un hombre atractivo para poder conseguir chicas, debes de estar siempre bien planchadito, zapato limpiecito, calcetines combinados, oler rico. También uno busca eso en las mujeres. Entonces, si tú como mujer no inviertes en tu arreglo personal, pues se te va a complicar el poder conseguir pareja. Puedes estar muy guapa, pero si de repente tienes halitosis, tienes mal aliento, si de repente sabes que tu humor es muy fuerte y no te preocupas por ir con un experto para que te ayude con estos aspectos, pues se te va a complicar el hecho de que puedas conseguir una pareja, ¿no? Y puede ser motivo porque te estén bate y bate y bate. Y que nadie te lo diga. Eso me parece muy importante porque finalmente puede que nadie te diga que tienes mal aliento. ¿Sabes cuál es la otra? Hongos en los pies. Ay, cuidado. O los pies todos descuidados, ¿no? O que les huela muy feo. Digo, todos tenemos un olor vaginal, pero por favor, una cosa es tener olor vaginal y otra es que no lo cuides. No vayas a las duchas vaginales, pero bueno, o sea, digo, no sé, las toallitas son maravillosas. Entonces, sí es importante tener cuidado con la limpieza. El que nadie te lo haya dicho no significa que no necesites poner atención. Entonces, trabaja en eso y esas son algunas de las cosas por las cuales los hombres pueden rechazarte como mujer. ¿Hay alguna otra que se te ocurra? Pues yo creo que las enfadosas, ¿no? Las que te están mensajeando todo el tiempo y quieren saber cómo estás. Es así, yo creo que también son muy peligrosas, ¿no? Las que pareciera que no tienen vida y ¿cómo estás? Te extraño. Ay, te extraño otra vez cuando no pasó ni un minuto del primer te extraño. Entonces, igual al principio puede ser divertido, al principio uno como hombre puede creer que le interesas, pero ya que tengas dos semanas, tres semanas, insiste y insiste a través de las redes sociales, que se facilita mucho, ¿no? Un WhatsApp, un inbox, pero hacia cada rato no es divertido. Y luego todavía si te enojas y si te enojas ¿por qué no lo contestas sin considerar que él sí tiene trabajo que hacer y probablemente tú tengas más espacio libre? Entonces, eso también es importante, no abrumes en ese sentido. O la otra que, híjole, yo no sé cómo lo vean los hombres y voy a aprovechar para preguntar, ¿qué onda con que le revisen el celular, el Facebook y todo eso? Híjole, ese podría ser otro programa, Roberta. Ese podría ser otro programa, así facilito te la ponga. Yo creo que como seres humanos todos tenemos una individualidad, el hecho de que tú seas pareja o esposo o esposa, no te da derecho a meterte en las cosas privadas de tu pareja y no porque te esconda algo, sino porque es parte de tu individualidad como ser humano, ¿no? Y te tomo la palabra, vamos a hacer un próximo programa de, yo creo que en estos momentos de la era digital, la prueba del amor ya no es acuéstate conmigo, la prueba del amor es dame tu contraseña de Facebook. Y lamentablemente un teléfono, híjole, puede esconder tantos secretos y tantas historias pasadas que yo creo que por eso te da tanta ansiedad de querer revisar pues una bandeja de correos o una bandeja de inbox y te puedes topar. El que busca encuentra, entonces si te la quieres llevar bien no lo hagas, no lo hagas, pero este sería otro programa completito. Pues te parece si lo dejamos para un próximo programa y empezamos a responder las preguntas de quienes nos escriben y quiero comenzar con el de una mujer. Hola, te mando ese mensaje para que me des tu opinión o un consejo. Tengo una relación estable y hemos hecho dos tríos, pero no sé cada cuándo revisar si no cada vez que más los del trío o cada mes. Yo creo que si cada semana o cada mes, ¿no? Y acudir al especialista. Muchas gracias, espero que me pueda responder. También tengo otro problema. Pasa que cuando tengo intimidad con mi esposo me excito mucho pero llego al orgasmo pero no me vengo y lo que pasa es que solamente me he venido dos o tres veces y eso jugando con un juguete. ¿Qué debo hacer? Espero me responda y me diga qué me pasa. A ver, vamos por partes. Creo que la primera pregunta, ¿qué tan frecuente se tiene que hacer un trío? Antes de yo responderte como sexóloga, platícame de tus experiencias de tus amigos que te han platicado en otros momentos. ¿Qué tan frecuente un trío? Pues mira, hay un parámetro en los hombres. Aquí lo voy a confesar en tu programa, una sola vez participé con un trío y fue para llevar una serenata a una de mis novias. Es lo único que he tenido lo más cercano a un trío y fue el trío los corazones rotos o algo así. Lo contraté. Te voy a creer por hoy, pero entonces platícame los amigos de tus primos de tus hermanos. Pero ¿qué dicen los hombres? O sea, bueno, platícame de las charlas en los bares. Digo, todos sabemos de que es una de tus áreas también laborales. ¿Qué dicen en los bares? O sea, que cada cuento quieren un trío. O sea, los hombres realmente quieren un trío porque a mí me parece que muchos lo tienen en fantasía. Un trío y con gemelas. ¿A poco? Que las mujeres sean gemelas. ¿En serio? Sí, es una fantasía. O que sean de color de piel muy extremo, ¿no? Puede ser una morenaza, una mulata y una rubia así, pues como tu piel, Roberta. Así es. Blanca, 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 ¿no? Oye, ¿pero qué tanto? O sea, porque yo he escuchado también hombres que me dicen... Es muy alta la fantasía. Yo he escuchado también hombres que me dicen, no, si no puedo con una satisfacer a dos, no, mejor que sea dos hombres, así entre los dos la satisfacemos a ella, pero creo que una cosa es ser fantasía, pero ya cuando vuelve empieza a ser esto rutinario, mi sensación o mi apreciación hasta hoy de haberlo visto como terapeuta es que llega un momento en el que trastoca la individualidad o el hecho de la autoestima, ¿sabes? O sea, creo que sí llega un momento en el que la persona llega a pensar, oye, pero ¿por qué tanto? Sí, esto de los tríos yo creo que es una fantasía muy de solteros, muy de solteros e igual así de caballeros que quieren más en cuestiones del sexo, pero ya que estás casado tu vida cambia, o sea, no sé, no expondría a mi pareja a un trío porque luego de repente, no sé, comentan algunos caballeros, ¿no? Y si le expongo, supongamos en el caso de que sean dos hombres y le gusta más estar con el otro hombre, entonces corres ese riesgo e igual como hombre te puede pasar lo mismo, ¿no? Lo experimentas, a lo mejor te pones de acuerdo con alguna chica que se dedique a esto, que lo haga, pues, que tenga que recibir una suma monetaria o igual lo puedes hacer con una amiga de tu pareja o ir a alguno de los lugares que se están haciendo famosos en el interior de la república o en otros países, experimentarlo y a lo mejor te puede gustar más que estar con tu esposa, ¿no? Creo que es peligroso. Eso. Creo que aquí lo importante, más que hablarte de frecuencias, por ejemplo, las parejas que llevan el estilo de vida swingers, hay muchas veces que en las encuestas han dicho que lo practican incluso una vez en varias semanas al mes o a veces una vez por mes. Entonces, bueno, si es un poco más frecuente, aquí lo importante, más que yo decirte qué tan frecuente es lo correcto, creo que es mucho de cómo vayas carburando la relación de pareja. Si en la relación de pareja esta frecuencia de estarlo haciendo cada tantas semanas está bien para ustedes, pues bueno, o sea, creo que tiene que ver con han encontrado algo que enriquece la relación de pareja y ya. Cuando esto está siendo a costa de, ¿sabes qué? Ya no tenemos relaciones tú y yo, si no es otra persona como que ya no se me antoja, creo que entonces sí estamos hablando de que pueda estar afectando la relación de pareja y es un buen momento para acudir con un terapeuta que te pueda dar las herramientas para que esto no trastoque a tu estima personal y que por supuesto puedas hablarlo y negociarlo de una forma diferente. Y está la otra de no haber tenido orgasmos más que utilizando un juguete y en ese sentido de nueva cuenta quiero decirte lo siguiente, cuando tenemos un problema de dejar de tener orgasmo con alguna pareja o durante nuestra vida haber tenido un buen tiempo de tener orgasmos y luego dejamos de tenerlos, muchas veces obedece a cambios emocionales que estamos teniendo con nosotros o con la persona. Si tú dices que lo has tenido dos o tres veces pero que cada vez que lo haces tiene que estar un juguete presente yo te diría dos situaciones a revisar primero. El hecho de si el juguete te está dando una sensación diferente a la que tú misma puedes obtener contigo misma o con tu pareja en conjunto y que muy probablemente sea una vibración más puntualizada y ahí tendremos que trabajar para que tu cuerpo se sensibilice todo tu cuerpo y puedas aprender a percibir las sensaciones desde todo tu cuerpo. De repente nos acostumbramos a algo en particular y ya cuando no lo estamos recibiendo es como no siento no se siente rico entonces muchas veces es como una parte de estarte acostumbrando a algo es importante reconocer tu cuerpo desde diferentes ángulos y esto llevarlo a la relación de pareja y a veces sucede también con la pareja pensamos que ya no sabemos el guión de la otra pareja y ya no total ya sé que si le beso aquí y le muerdo acá funciona entonces se nos olvida explorar otro tipo y otras áreas del cuerpo. Sí definitivamente y a los caballeros así como los juguetitos de las mujeres usan pilas uno también tiene que ponerse las pilas ¿no? Efectivamente tenemos una pregunta de un hombre hola buenas noches quisiera hacerte una pregunta personal ¿por qué todo el tiempo pienso en masturbarme? no me gusta mucho no sé me gusta mucho híjole pues creo que aquí un factor importante algo habías comentado tú hace un momento creo que sería interesante saber tu edad muchas veces tiene que ver con un proceso del desarrollo natural de la adolescencia donde es parte de los tocamientos naturales poder aprender con tu propio cuerpo otras veces obedece a una dificultad con la relación de pareja o bien con encontrar pareja y ahí sí ya podríamos hablar de si esta tendencia a masturbarte mucho está afectando tu vida en otros aspectos si por ejemplo dejas de ir a la escuela porque si puede si hay una línea donde se convierte en vicio ¿no? claro deja de ser digo la autoexploración y el autoplacer es normal hasta cierto punto ¿no? pero si llega a convertirse en un vicio claro sobre todo cuando llega a alterar tus actividades cotidianas ¿cuáles son estas? pues hay que ir a trabajar hay que mantener la atención en el trabajo no pensar en irte al baño a ver qué haces no estar buscando a ver con quién ligas que tengas que puedas estar no sé en tu escuela con tu pareja con tus hijos o sea mientras todavía cumples con todos tus aspectos y puedes optar por no hacerlo pues no es más que algo para disfrutar y bueno listo no hay problema ¿no? pero si esto ya está dificultando tu vida personal sí es importante que acudas a un terapeuta que te pueda ayudar un terapeuta sexual para que puedas aprender a reconocer cuál es la necesidad que estás queriendo satisfacer y aprendas formas diferentes de hacerlo para vivir con bienestar porque tarde que temprano hay un proceso de ansiedad detrás de no lo tengo que hacer no lo tengo que hacer híjole ya lo vuelve a hacer ¿no? que eso llega a hacer que no sea tan placentero al final regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones aquí en Sexo con Roberta ya volvemos y a nosotros nos encanta platicarte qué cosas están sucediendo de sexualidad y de cosas extrañas en el mundo de nueva cuenta toca el turno a Estados Unidos y ese es el caso de una mujer de 22 años que arrestan por ser acusada de bestialidad al publicar un anuncio en Craigslist y publicar su deseo de realizarle sexo oral a un caballo fíjate ¿no? entonces una mujer que ella pone un anuncio y ella simplemente el anuncio decía muy fácilmente ¿no? tengo 22 años de edad y quiero simplemente jugar con un caballo masculino o un caballo macho ¿no? tan simple como esto si usted tiene acceso a un caballo macho me puede permitir el acceso pues póngase en contacto conmigo por favor y haré algo a cambio siendo sugerente con una smiley face no una carita de cerrar el ojo de bueno de que retribuiría este favor y ella lo postea en Craigslist ella tiene 22 años de edad se identificó como transgénero y se identificó con su nombre de nacimiento que es Donald Welde ella vive en Phoenix y por supuesto que entonces ahora está enfrentando cargos por este anuncio ella estaba buscando un caballo simplemente para hacer sexo oral y la están juzgando en este momento ¿cómo es esta historia? híjole ya después de todo lo que sucede en el mundo desde mujeres que pues piden hacen subastan su virginidad lo que acaba de hacer Miley Cyrus de que saca un muñeco inflable y le practica sexo oral en un concierto ¿ah sí lo hizo? entonces sí 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 lo hizo está el video en redes sociales un video al que puede tener acceso a cualquier jovencito y decir ah pues si mi ídolo lo hace yo ¿por qué no? entonces el hecho de que esta mujer quiera practicarle sexo oral a un caballo ¿qué te puedo decir? fíjate que no no sabía ese video y bueno ella ya ha estado dentro de esta sección fue un detallito de los muchos que hizo porque también sacó un miembro masculino como inflable y pues ya sabrás lo que hizo con él en el escenario todo el tipo de movimientos eróticos esto lo hizo en un concierto con sus miles de fanáticos ahí y la gente se lo aplaudía y pues quedó grabado en miles de smartphones ¿no? fíjate que yo en ese sentido varios comentarios tengo al respecto primero es ella ya había sido parte de esto y me parece que muy probablemente sea parte de una estrategia comercial y de repente yo no sé qué piensas tú que más o menos no somos de la misma edad pero nos tocaron más o menos los mismos artistas ¿no? yo pienso que de repente es como yo recuerdo que se hablaba de que Madonna hacía este tipo de cosas ¿no? en sus tiempos o sea es lo mismo no fue Madonna y luego fue Lady Gaga y ahora es ella o sea de hecho le están comparando mucho con Madonna precisamente como que su equipo que le está manejando la imagen y la mercadotecnia quieren darle una línea muy parecida a Madonna pero a Madonna la definieron como una mujer con clase y hasta cierto punto de manejar este tipo de connotación sexual con elegancia y artístico por así decirlo mientras que a ella le están tratando como un personaje vulgar porque yo sí recuerdo y hay libros de fotografías eróticas de Madonna que eran una cosa muy fuertes ¿no? muy fuertes pero muy bonitas o sea blanco y negro con unas poses y todo y de repente ahora que la veo ella a mí a veces y lo digo abiertamente aunque pueda pensar que muchas personas no les va a agradar mi comentario ¿no? a veces digo qué flojera porque ni siquiera inventan cosas interesantes o cosas nuevas ¿no? de repente es como ya el hecho de contornearse también he escuchado muchas críticas respecto bueno ya no debo salir del tema pero respecto al video de Shakira y este ¿quién es Rihanna? Rihanna que también nada más es como ya contorsionar la cadera cuando ella misma hizo un video con Beyonce que bueno el video estaba y lo vetaron en muchos países y el video la verdad no está fuerte bueno hemos visto otras cosas más fuertes ¿no? no se me hace tan fuerte pero regresando al tema de la chica que quiere practicar el sexo oral un caballo yo creo que es parte de lo mismo quiere llamar la atención quiere que hablemos de ella quiere ser noticia quiere brincar al estrellato y pues lo está logrando mire estamos platicando aquí con ella de esta persona también vamos a hablar de esto todo el mundo sabe que los caballos pues están muy dotados ¿no? entonces no es una fantasía poco común ahora entiendo porque me decían el caballo en la escuela ah claro 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 hasta ahorita te das cuenta si hasta ahorita pues te podemos le mandamos un correo a la chica que tenemos acceso a un caballo aquí que si quiere ¿no? pero bueno algo interesante aquí es lo siguiente en Craigslist encuentras todo así como en Facebook te platica todo o sea cualquier cosa que a ti se te ocurre que quieras tener buscar ofrecer o encontrar en Craigslist lo puedes hacer entonces de ahí surgen tantas historias de vida que hoy hemos compartido una pero también queremos compartirte la posición de la semana y la posición de la semana se llama la propela sucede de esta forma ella se acuesta boca arriba él se acuesta sobre ella con su cabeza apuntando hacia los pies de ella o sea de esta forma él pasa su pene entre las piernas de ella para tratar de penetrarla si es que no necesariamente pudiera hacerlo y de ser posible pues la penetrará poquito ¿no? someramente o frotará el cuerpo de su pene a lo largo del introito vaginal y por supuesto estará estimulando de esta forma también el clítoris él podrá poner atención especial entonces en estimular más intensamente el clítoris de ella dentro de las ventajas está que bueno ambos van a descansar su peso no va a haber ahí situaciones ya sabes de estar equilibrando los pesos o con dolores o con algo que pueda generar una consecuencia más incómoda dentro de esta posición ella va a tener un acceso visual y táctil que no es muy común a las nalgas de él por supuesto que también al ano y a los testículos y él puede tener acceso con sus manos a y la boca por supuesto también a la parte inferior de las piernas de ella y bueno se alcanza a los dedos del pie también puede chuparle los dedos del pie y los pies las desventajas es que la penetración puede resultar somera o inexistente y sobre todo esta que seguramente por eso es que Jessy se está riendo no es que mira para empezar si necesitas tener unos centímetros más de lo normal para poder alcanzar a hacer algo verdad alcanzar a pepenar algo y eso de tener de que la mujer tenga la visión de las nalgas del marido no sé qué tan sexy pueda ser primero que lo lleven a depilarle las nalgas es importante esa es la otra desventaja y final las nalgas y el chimisturris también es importante que el chimisturris esté bien depilado porque si no parece araña pisoteada todo aquello ay no por Dios por los clavos de Cristo que estén bien bañados también porque aquella imagínate los olores por Dios o sea tienes que considerar que están todos los olores a tu disposición están todas las visiones y bueno por supuesto un buen baño y también que los hombres acepten porque creo que a las mujeres ya por tendencia ahí sí que natural y evolutiva estamos más acostumbradas a la posición de cuatro puntos donde sabes que se te ve todo pero los hombres que sepan esta sensación de saber que tienes todo tu trasero en la cara de la mujer pues no a todos les puede parecer muy excitante entonces capaz de que por la pena se les hace más chiquito aquello bueno por lo pronto que lo agarre como interfón Agustín estás ahí vamos al juguete de la semana vamos al juguete de la semana por favor ay 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 bueno y el juguete de la semana ay sonó como a lotería bueno el juguete de la semana precisamente con este calor que está haciendo en nuestra ciudad ¿has visto estos ventiladores portátiles que también le puedes aplastar y que sale agua? sí claro pues bueno de ese va a ser el juguete sexual de la semana y bueno regularmente lo piensas que es como para solo refrescarte tu cara en esta ocasión queremos que lo utilices en todo tu cuerpo que sea una sesión de pareja puedes utilizar ropa muy delgada de algodón y aprovechar ir mojando las áreas que quieras que se puedan ver y que le pongan agua de horchata ¿para? pues para después poder chuparla también oye es súper buena idea o un juguito de piña o de arándano algo que pueda sonar algo que pueda ser delicioso un caldito de pozole o de res bueno y vamos muy bien recuerda que tiene que ser frío por favor también si le pones unos hielitos dentro del contenedor para que esté frío ya sabes la sensación de sentir el frío en tu cuerpo y sentir el ventilador recorrer todo el cuerpo y por supuesto jugar a irse refrescando a ir incitando a irle enseñando y mostrando el área que quieras que tu pareja vaya tocando o tú ir descubriendo los áreas más sensibles de tu pareja esto puede ser un juguete muy divertido y ahora también ya lo vimos que hasta sabroso puede ser se fusiona perfecto con la posición del día de hoy si la mujer puede ser transversal allá atrás bueno vamos con la tarea de la semana porque a este hombre se le ocurre en cada cosa ya volvemos y por supuesto que no podemos dejar de celebrar el día de los maestros es un buen momento para que en este fin de semana tomes un instante para reconocer a todas aquellas personas que han dado algo para tu formación ya sea académica profesional o personal y entonces vamos a hacer un homenaje a los maestros y a las maestras que tal si la tarea de la semana ahora consiste en que tu mujer puedas tenemos varias opciones una es que la mujer se disfrace de colegiala y entonces vaya con su maestro exigente no se le vaya a ocurrir disfrazarse del becer gordillo porque echa a perder todo no 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 queremos colegialas espanta al marido queremos colegialas no queremos algún otro estilo de personajes indeseables de personajes en el sindicato nacional de trabajadores de la educación no no queremos a ella queremos una que te vistas de colegiala ya sabes y entonces él será este maestro que tendrá muchas cosas que enseñarte o ser estricto o que tal que tú seas la maestra ya sabes con tus lentecitos y todo acá y entonces él sea ese típico alumno indisciplinado como seguramente se puedan dar cuenta que ya sí habrá sido en su infancia no al que haya que disciplinar y entonces jugaremos al maestro y la alumna o la maestra y el alumno o bueno habrá quizá maestra y alumna o maestro y alumno pero esa es tu tarea de la semana recrear aquellos momentos de diversión y por supuesto hacerlos lo más erótico posible puede haber una regla de promedio para castigos así es ya hemos visto la regla fue el juguete de cuando veniste la semana la que el programa anterior podemos recuperar la regla y todo aquello que te permita hacer el escenario lo más creíble y por supuesto más placentero para ti muchísimas gracias por haber estado gracias a ti por la invitación y gracias a tu público y te esperamos pronto ya quedamos en que el próximo programa va a ser lo de la prueba del amor en épocas del amor digital y por supuesto muchas gracias a ti te invito a que este fin de semana vayas al congreso que estará llevándose a cabo en Rosarito la ciudad de Rosarito busca más información como congreso conciencias y también mándanos un mensaje estaremos dando dos cortesías en nuestra página sexo con Roberta para que puedas ir a ese congreso busca la información también en nuestra página y por supuesto si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia márcanos 681-1993 el primer centro en el estado especializado en el área de sexología y de pareja somos tu mejor opción 681-1993 pero lo más importante antes de dormir sintoniza Uniradio TV canal 124 de cable para un poco de sexo con Roberta hasta mañana Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta polvo y con más de 9 años que se convocan